Las razones para otorgar este contrato que tiene más enemigos que amigos por la instalación de dos peajes más por 30 años para pagar la mega obra, según el alcalde, son las siguientes. Primero, el proyecto desarrolla el Acuerdo 006 de 2016, Plan de Desarrollo del Distrito Turístico Cultural de Cartagena de Indias 2016-2019. Primero, la gente para una Cartagena sostenible y competitiva, aprobado por el Honorable Consejo. El Plan de Desarrollo, teniendo como marco normativo la Ley 1753 de 2015, señala una serie de ejes y programas estratégicos dentro de los cuales se enmarca el proyecto adjudicado. Dos, el proyecto de Asociación Pública Privada e Iniciativa Privada fue erradicado el 8 de agosto del año 2017 y tuvo respuesta aprobando el paso de factibilidad el 7 de noviembre del año 2017. En consecuencia, lo que ha hecho la Administración actual es darle trámite a un proyecto que estaba en marcha, que venía cumpliendo con el procedimiento y la normatividad vigente y que para su ejecución no requiere desembolso de los recursos públicos. Tres, es fundamental modernizar el corredor portuario con nuevas vías como la Quinta Avenida de Manga y diseñar otras que en un futuro dejen interconectada la ciudad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como la productividad y competitividad de Cartagena. La alcaldía de Cartagena pidió el acto administrativo que se indica dentro de los trámites de las propuestas de alianza público-privada en esta iniciativa que no contempla recursos públicos, llamada el corredor portuario, donde por obligación legal había que hacer la adjudicación al no haberse presentado más proponentes, así está determinado en la ley 1508. Igualmente estamos convencidos que este proyecto en un futuro puede traer para Cartagena un gran desarrollo, es una inversión privada de casi 2 billones de pesos, no constituyen más peajes en ningún momento, solamente se paga en un solo recorrido como está actualmente, además contempla la realización de puentes peatonales de la Quinta Avenida de Manga, del Puente Las Palmas, ciclorrutas, paseos peatonales, 22 kilómetros de vías y además puede generar 5.500 empleos. Atendiendo las observaciones de la comunidad se incluyeron en el proyecto presentado nuevas obras y nuevos diseños, entre otros, construcción y operación y mantenimiento de la Quinta Avenida de Manga, doble calzada que tendrá senderos peatonales, ciclorrutas, redes de servicios públicos, parques temáticos como el Parque de las Quintas, así como puentes vehiculares para generar una conectividad total en el tráfico y los niveles de servicios, construcción, operación y mantenimiento de la intersección a desnivel tipo puente vehicular en el sector Las Palmas y el diseño de nuevas infraestructuras viales para la conexión entre Manga y Boca Grande. A la comunidad le quedó claro que no se instalarán nuevos peajes, ha dicho el alcalde que se instalarán solamente dos nuevos puntos de pago de control que tienen como objetivo facilitar la movilidad y en ningún caso significa un nuevo pago para el usuario, pues ellos pagarán única vez por sentido al momento de acceder al corredor.